Hola amigos viajeros, me encuentro en Ipiales... ...esta ciudad colombiana fronteriza con Ecuador... ...que tiene tradiciones muy especiales... ...y que además es el punto de partida para llegar al Santuario de las Lajas. Acompáñame a conocerla. Buenos días amigos desde Ipiales. Ya estoy en esta ciudad colombiana en la frontera con el Ecuador. Se me fue un poco el aire y es que estamos a casi 2.900 metros... ...sobre el nivel del mar aquí hace frío. Especialmente hoy que está nublado. Llegué esta madrugada porque tuve contratiempos con el transporte... ...una pesadilla y ahorita les cuento. Pero lo bueno es que me estoy quedando en el Hotel Love... ...que es muy cómodo y tiene todo lo necesario para que la pases bien... ...para que te sientas cómodo en esta ciudad fronteriza con el Ecuador. La cama muy bien, dormí muy rico. El baño, la ducha, acabo de bañar, tiene televisor... ...y en un rato voy a bajar a tomar desayuno que también está incluido. Disculpen que la cama esté desordenada. También tengo aquí el tron porque voy a sacar unas primeras tomas de la ciudad. Vamos a verlas. Ya estoy saliendo de la habitación para ir a tomar desayuno... ...y mientras te cuento lo que pasó en el transporte. Resulta que la forma más fácil para llegar a Ipiales... ...yo estaba en Popayán, es tomar autobús. Entonces tomé uno como a las 2 de la tarde y tenía que llegar alrededor de las 9, 10... ...pero terminamos llegando a las 2. Hubo una tracadera en el camino... ...además que el bus se demoró en llegar. Llegó como a las 3 y salimos como a las 3 y media... ...y luego no sé qué más pasó, que hubo muchas paradas... ...terminamos llegando a las 2 de la madrugada. Un horror pero felizmente llegué al hotel, hice el check-in rápido... ...y me eché a dormir porque estaba súper cansado. Todo muy cómodo. Pero bueno eso fue, tengan en cuenta cuando viaje. Traten de salir más temprano, yo salí a las 2 de la tarde pensando que iba a llegar a tiempo... ...pero no sé si eso pasará con todos, si tienen experiencia cuenten en los comentarios. Vamos a desayunar que tengo hambre. Ya estoy en el restaurante de San Fernando, en la cafetería, en el café para tomar mi desayuno. Está unido al hotel y lo interesante es que este hotel y esta cafetería son parte de un centro comercial. Voy a dar un paseo después de desayunar a ver qué tal. El desayuno incluido con la estancia es una cacerola de huevo con salchicha... ...y por supuesto venía con arepa y pan. Todo muy rico y el café tenía fotos de lugares icónicos de esta zona de Ipiales... ...entre ellos el Santuario de las Lajas. ...al que voy a ir y también del volcán Cumbal... ...que me encantaría subir pero está difícil, pero ojalá que lo pueda ver. Ahora no se podía ver porque está nublado. Curioso también que ese café y el hotel se encuentran en un centro comercial... ...se llama Platinum que es bastante nuevo y está cerca al centro. Vamos a recorrerlo, el centro. A sólo dos cuadras del hotel se encuentra la plaza San Felipe Neri. Esta plaza tiene mucha vida, mucho comercio y personas transitando. En medio la estatua de Policarpa Salabarrieta o la Pola, prócer de la independencia colombiana. Aquí también se encuentra la importante iglesia San Felipe. Justo había misa en la iglesia de San Felipe así que pude entrar y ver lo linda que es por dentro. Luego camina unas cuadras para llegar a la plaza principal de Ipiales. La plaza 20 de Julio que conmemora la independencia de Colombia. Por eso esta plaza tiene en centro una estatua a la independencia. Aquí también está la alcaldía y por supuesto la catedral que se caracteriza por tener un inmenso cristo en medio de sus dos campanarios. Aquí tuve la oportunidad de conversar con gente local. ¿La gente de aquí por qué se caracteriza? Por ser muy amigables, por ser muy carismáticos. Y pues no sólo es aquí en Ipiales sino también es en toda Colombia. Y hasta me dieron recomendaciones. No puedes dejar de probar nuestra gastronomía. Especialmente nuestro plato típico que es el Cuy que tiene mucha historia en nuestra región en el departamento de Nariño. Lo encuentras en un sitio localizado llamado el Charco en donde inicia la ruta del Capañac que recorrieron los antiguos incas. El lugar más importante es el Santuario de las Lajas. Un lugar del que los ipialeños están muy orgullosos. Un espectacular templo incrustado sobre un acantilado. Un bello lugar que por supuesto visitaré en este viaje. Me recomendaron irme a comer un helado a la heladería 20 de julio que es muy antigua. Y hacen helados en Paila así dándole vueltas tradicional. Bueno resulta que la heladería ya no tiene los helados de Paila hace mucho. Creo que son muy trabajosos para hacer. Eran así. O sea los hacían en una fuente metálica con hielo y le daban vuelta a vuelta y salía el helado. Pero ahora son de máquina. Lamentable. Necesito comerlo o no igual. He parado a comprar una arepa. Entre los muchos antojitos que uno puede encontrar en las calles de Ipiales. Me llamaron mucho la atención estas arepas. Porque además de estar rellenas de queso son enterradas en queso rallado. Que además es bañado en salsas dulces. Esto es salsa de piña leche condensada. Muy delicioso porque he venido varias veces. Ya llevamos una aproximación de 10 a 12 años. Siempre vendiendo arepas. Siempre vendiendo aquí arepas. Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Y por qué se caracteriza estas arepas? La calidad, la calidad, el manipulamiento, la higiene. ¿Cómo son? Está el proceso de esta es 100% queso. Lleva mantequilla y es de maíz. Puro maíz. Gracias. Qué rica que está esta arepa. La piña y la leche condensada le dan ese saborcito dulce que no había probado antes en una arepa. Bueno, bueno. Después de la dulce arepa tomó un taxi hasta un lugar donde se encuentra el plato más aclamado en Ipiales. Ahora he llegado a la plazoleta del Charco. Este lugar es un punto de referencia porque este es un corredor gastronómico. ¿Y qué creen que comen aquí? El Cuy o el Conejillo de Indias. Miren. Aquí se encuentran muchos restaurantes que ofrecen este afamado platillo. Que se consume ampliamente en todo el departamento de Nariño donde está Ipiales. El Cuy es un roedor y aunque en muchas partes del mundo son mascotas. Estos fueron domesticados en los Andes sudamericanos para hacer alimento. La manera como se prepara es asado. Tiene un proceso después de su crianza. Generalmente la costumbre acá es que estos animalitos se críen en las cocinas de las abuelas. En el campo, en los lugares un poquito apartados de acá. Y luego tiene un proceso de preparación. Y sí que es interesante. Los Cuyes dan vueltas en el asador a la mirada de los transeúntes. El Cuy bien feliz no sabe que va a terminar así. Ahora voy a un punto importante por el cual Ipiales es una ciudad muy comercial. Hablar de Ipiales es sinónimo de hablar de la frontera entre Colombia y Ecuador. Lamentablemente en estos momentos está cerrada debido a la pandemia. Bueno Colombia ha abierto su frontera pero Ecuador no permite el paso. Así que muchas personas están optando por ir por las trochas. Por eso aquí no se ve a nadie. Pero este es el puente internacional por donde cruzan cientos de personas. Pero en estos momentos no. Mi idea era irme hasta Ecuador, hasta Quito. Pero no se pudo por eso en este viaje voy a regresar hasta Bogotá. Pero es muy interesante ver esta frontera que es una de las más conectadas. Para comer una rica parrilla me dijeron que vengan los Chilcos que es como la entrada a Ipiales. Y he venido al restaurante Casa Colombia que ofrece esta parrilla típica de esta zona para comer. Así que vamos a entrar. Hay muchas opciones a la parrilla en este restaurante. Me recomendaron la ternera a la llanera así que eso es lo que pedí. Cuesta 16 mil pesos y de tomar me pedí un jugo de mora. A ver qué tal. Qué rico recomendadísimo. Rico, rico, rico. De cortesía me han invitado dulce de calabaza típico de la zona. Miren. Y arroz de leche que es como un arroz con leche. El dulce de calabaza que viene con queso, a ver. Rico, me gusta. Y ahora el arroz con leche. Qué rico, tiene algo diferente. Me encanta. Empezó a llover felizmente aquí encontré un taxi. Quería seguir haciendo más cosas pero está lloviendo muy fuerte y se está oscureciendo. Quería pasear por la ciudad, ir por las plazas y comer las cosas típicas. Pero pues eso no se va a poder hacer debido a esta fuerte lluvia. Sé que estás esperando el recorrido al Santuario de las Lajas. El famoso santuario lo visitaré mi último día en Colombia donde te mostraré cómo llegar y qué hacer. Pero también visitaré la ciudad de Pasto, cercana a Ipiales y capital del departamento de Nariño. Y ese será el próximo video. Me ha encantado mucho Ipiales. Por supuesto siempre hay cosas que se debieron hacer pero no se pudieron. Si tú conoces alguna, ponga aquí en los comentarios y dime qué es lo que debo visitar la próxima vez que regrese a esta ciudad. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Ya sabes cuál es. Chao.